Significativo y relevante es la inversión que proyecta la Consejería de Educación para este 2024. Estamos hablando de 2.408 millones de euros, que en la comparativa con el último ejercicio de María Dolores de Cospedal es de más de un 65%. Esto habla también del gasto medio por alumno que está invirtiendo el Partido Socialista actualmente en la región. Hablamos de más de 7.400 euros por alumno, lo que supone un 72,35% más en el 2015. Esto es prueba del compromiso que tiene el Partido Socialista con la educación de Castilla-La Mancha, aportando la financiación necesaria para que el sistema educativo de Castilla-La Mancha avance, para que garantice igualdad de oportunidades a todos nuestros alumnos y alumnas. También al profesorado. Hablamos de una plantilla de más de 33.000 docentes en Castilla-La Mancha. Frente a los recortes que despedían interinos las políticas del Partido Socialista, es la ampliación de las plantillas y las ofertas de empleo público. Es una evidencia. El avance en Castilla-La Mancha viene de la mano de la educación y viene de la mano del aporte económico que le damos en esta región a este concepto. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!